Una sociedad desinformada es una sociedad influenciable. Alvarito, ¿tú sabías eso? ¿En qué? Es que una sociedad desinformada es una sociedad influenciable. ¿Qué opinas? Es cierto, pero al final eso no sé si es así. Porque tú que eres periodista, supuestamente informas a los demás, ¿no? Y no crees que los medios son influenciados por el Estado. Muchos. Pero ahí está la ración de influenciar todos los medios. Y que los medios aprovechan esa influenciabilidad. Una barbaridad. Una barbaridad. Entonces, ¿dejamos de influenciar por los periodistas como vosotros? Yo lo digo por los periodistas. ¿Por los medios? No. Los medios cogen las cosas de unos sitios. Tú vayas a esos sitios o cojas la información que dan los periódicos, un poco de cada periódico. Yo te digo una cosa. Yo la tele no la veo. ¿Yo tampoco? Yo tampoco. ¿Tú no ves la tele? No. Pues vaya periodista. Yo escucho la radio y veo... Vale, pues vale. No ves la tele. No, tío. No veo la tele ya, ¿eh? Yo llevo años. Yo hacemos la tele porque ahora están las series en streaming y todo eso. Y probablemente la gente del chat tampoco vea la tele. Levantar la mano a quien vea la tele. La tele de esto de ver el hormiguero o ver la que se avecina. No, no. Yo el hormiguero lo he visto. Alguna vez lo veo. Pero yo el hormiguero cuando está puesto y lo tiene mi madre y me siento. Yo de por sí no como... No, no. A mí no me sale tampoco. Si estoy solo en casa me pongo Amazon. Ver la que se avecina, aunque sea ver la que se avecina online, se podría decir llamar la tele. No, no. Yo digo ver la tele por la antena. Ah, sí. Que venga de antena y que venga de mando. De mando a tele a la antena. De una tele tele. De una tele con una antena. Ah, yo y de la tele. Es que yo no sé si tener antena. A ver, supongo que viene ahí. En algún momento y tal, pero yo me he visto en mi casa. Hay mucha gente. Alex el Capo, por ejemplo, que lo conocerán nosotros. Ese tío no tiene antena en casa. Mira, Alex es la que se avecina comiendo. Pero mucha gente lo ve directamente a Amazon. Yo si he hecho en alguna peli. Es que tampoco me entero de las pelis que he hecho. Y una peli, la pillo si estoy viendo la tele. Y cuando yo no la veo, ya no la pillo. Pero eso es. A lo que vamos en esta sección. Daniel, vamos a empezar con deportes. Me apetece. Deportes. Eso también lo entiendo. Pero deportes o deportes. Deportes. Vale. Hay parón de selecciones. Ha vuelto a jugar Españita. ¿Crees que ganamos el Mundial, Daniel? ¿Crees que ganamos el Mundial, Alvarito? No, estoy informado. En diciembre de 2022. Yo creo que conozco a tres jugadores de fútbol. Venga, ¿cuáles? Ruben Chir. A ver, podría decir a Ronaldo, a Ramos, a Piqué. Bueno, que sé que se retiró. ¿Ves? Al final, sí. ¿Que Piqué sabe? No, Piqué no. Quería decir al Iker Casillas. El que se retiró. ¿Está retirado o juega en...? Bueno. ¿De Real Madrid? Ah, serio. Ya no me sé. Ah, bueno, pues muy bien. ¿Virain Novich? Más o menos. Pero no le pongo que... Pero Dani, tú al final las acabaste gozando con los partidos de España, ¿eh? Claro que las gozo, no te jode. Y Alvarito... Sí, a mí me gusta la fiesta. A mí me gusta el ambiente. Si yo me voy a Hospitalas de Llobregat y juega el Barça, yo estoy con los del Barça con la... ¿Por qué se te apuesta? Claro. Yo estoy con la grana hasta la sangre. Sí. Pero me voy a ir con el Madrid, con los mazo madrilistas que me pongo, es que me pongo, tío, que me vine y digo, hostia, macho, ¿cómo? Te ha salido un poco como era el quien invita... Ah, el Rula es invitándolos. Eso, sí. No, pues sí. Pues así me pongo. Pues eso. Hemos ganado este fin de los dos partidos que jugábamos, que uno se ha vuelto a jugar en Barcelona. 18 años después, debido a que hay muchos himnos de España y tal. Tampoco nada reseñable, pero hemos vuelto a jugar en Barcelona. Muy bien. Y dos dos partidos ganados. Nuestro tenista favorito de Delíos y Barbaries ha vuelto a ganar y está en cuartos. ¿En Nadal? No. No, es el colega Rubencher. En Delíos y Barbaries bancamos a Carlitos Alcárez. Me suena. Banca. Igual. Bancamos, venga, sí. Bancamos, Daniel, estamos juntos en esto. Somos una institución, venga, sí, bancamos. Aquí bancamos al Real Madrid, a Carlos Alcárez. Venga, vale. Y ha ganado, está en cuartos de Indian Wells, ha ganado a Chisipas, un tío... Tío alto. No, top. Top del ranking. Y ha vuelto a ganar. Muy bien. Ya te digo, va a ser muy, muy top, Carlos Alcárez. Pero... Se ha comido dos pibes de talla este tío. No puedo con este pibe. Está buena. Bueno, que Alvarito, vamos a seguir un poquito con el que nos dice Rubencher. Sí, está pasando en el mundo. Y... Ah, cuidado esto. A ver, Néstor, que quiero vuestra opinión en la del chat. A ver, si puedo opinar. Sí, vas a poder opinar. Sí, sí, esto podemos opinar todos. Una... Una persona que nació biológicamente hombre, mental... No sé. Psicológicamente... Psicológicamente mujer, era nadador. Luego... Acabo. Ah, sí. Bueno, ella era nadadora, pero competía con hombres. Claro, claro. Por biología. Luego, ya... Como que llegó a los niveles de testosterona máximos que puede tener una mujer, y ya puede competir con las mujeres. ¿Y qué ha pasado? Bueno, testosterona mínimos. Yo creo que es mi opinión. Yo no. Máximos. Máximos sería... No puedes superar... Tienes que tener... Ah, es verdad, sí. Pues eso. Llegó a los niveles de testosterona máximos, y pudo competir con mujeres. Pues eso, que yo no opino. Y... Igual. Y le pego una paliza. Le pego una paliza. ¿Te parece bien que compita con mujeres siendo biológicamente un poco... Pero es que no te útero. Pues a ver... O sea, se pueden cambiar... Yo sé de biología. Yo sé qué pasó. Era promosoma. Era XI, y luego XXX. ¿Se puede cambiar de XXX? No, no se puede cambiar. Entonces, es... O sea, no sé. Biológicamente, es hombre. Sí. O sea, no se lo puede negar nadie. Que obviamente, a él, a ella, que se considere ella, pues la voy a llamar de ella. Que sí. Y le voy a decir... A mí no se lo voy a plantear. Pero que... Que nadie lo niegue fuera de eso, ¿sabes? Que a mí me parece bien tratarla de mujer y tal. Pero ¿no te parece un poco... Ya. Para las otras competidoras? Un poco... Ya. Si yo sé, por ejemplo, hubo en boxeo... Un MMA, hubo una chica también, que era biológicamente un hombre tal, y mandó a una... Le desfiguró la cara a una. Porque la reventó. ¿No? ¿Tú a quién crees que se discrimina al resto de mujeres que están compitiendo? Pero... Es que yo estos temas, es que los evito, porque... ¿Ves? Porque hay cosas que... Y los temas que Alvarito plantea... Tú los evitas. Yo los evito. Ya, ya, ya. Somos gente diferente, Rubén. Mucho. Sí, casi la mata. La gente... MMA casi la mata, ¿ves? Ya, ves lo que he dicho. No tiene por qué ver. En MMA casi mata a la tía. ¿Qué hacemos? Pues que lo hubiera matado o algo, no sé. Yo soy muy radical, o sea, yo quiero matar a alguien porque lo mate y ya está. Pues eso. Y luego en el podio, porque ganó... Claro. Ahí está lo que... Ahí se viene la polémica. Ahí está, ahí está. El podio ganó y se fueron la primera, ahí al escalón más alto, y luego las otras se fueron todas juntas, como dejándola un poco apartada. La foto la verdad es que es... Vamos, se va a ser... O sea, básicamente el resto de competidoras les jodió que ganaran en esas condiciones y la discriminaron. Yo si queréis debate, y así obligándome un poco, yo si es verdad que pienso que la mujer esa o hombre o ello, o lo que se quiera considerar, debería estar en donde los hombres, porque al final, biológicamente, tiene más posibilidades de ganar. Hay, pues, hay asuntos. Es que yo creo que hay mucho debate. Yo creo que lo justo es, lo más justo, justo es una categoría para hombres hormonados hacia ser mujer. Y luego otra para mujeres. Y luego al revés. Es lo más justo, ¿qué pasa? Claro, claro, no. ¿Qué pone pasta para hacer eso? A ver, una... ¿Vale? Que alquilo una piscina para hacer un evento así. A ver, está... ¿Qué es eso? Está muy bien que haya diferencias entre hombres y mujeres, me refiero a la hora de los concursos, pero hay diferencias dentro de la categoría de hombres, entre hombres y hombres. O sea, si un hombre tiene... No, va a depender. Me refiero, un hombre, ¿vale? Puede tener cualidades inferiores, pero ser iguales a las de la mujer. Y esa mujer... O sea, es que no sé, yo metería todo esto. Sí, como en las pruebas de acceso al ejército. Que no haya agentes y mujeres. O sea, agentes y mujeres. Hombres y mujeres. Que haya categorías, pues, una categoría, todo junto. Y el que sea el mejor, pues, ya está. Si una mujer biológicamente, pues, no puede llegar a eso, pues, que se joda. No porque sea mujer, coño. Sino porque al final es que sea el mejor. Si luego lo quieres dividir entre hombres y mujeres, pues, bueno. Bueno, al final ya... Se supone que el ejército y la policía tienes que tener los mejores. Claro. Ahí yo sí. Claro. Me refiero... En contra de hacer dos dividiciones. Ya lo expliqué en un delirio de si barranas aquí, pero estaba solo con morgues, te estabas por ahí de parranda en el este. Un foso. Hay que saltar un foso de tres metros. Que me lo invento, ¿vale? Y el de las chicas tienen que saltar dos metros. Y hay un hombre que salta dos metros y medio. Que sí. Y el hombre... Prefiero que me rescate el hombre que salta dos metros y medio. Sí, que sí, que sí. No sé si es exactamente así, no lo sé. La sociedad... Pero así, yo prefiero... Pero eso lo hace la política para ganar votos. ¡Puf! ¡Puf! ¿Sabes quién creo que lo hace? ¿Sabes yo quién creo que lo hace? Los Illuminatis. Los rechazados. Es que lo hacen esos. Sí, sí, sí. Pasamos ya a otro ámbito de la sociedad. O sea... Se acerca el fin. A lo mejor. Yo no me lo creo. No sé si vosotros sí. ¿Por la primera guerra mundial? Sí. Lo ha ido con sensaciones... A mí me da igual. Avanzadas... Yo no voy a cambiar el hecho. O sea, no voy a ser un... Hombre, pues yo prefiero... 007, colarme en las líneas rusas... No, no. Yo lo digo más que nada por nuestro bienestar. ¿Quién sabe? Necesito un ruso. Hago un guiño a un amigo nuestro. A ese le dejan colarse. Esto es de Traca Maraca. Pero, ¿qué es eso? Ha habido conversaciones de paz... Y pueden llegar a esto... Pero nadie se crea al señor Putin. ¿Tú, Dani? Yo... Con los antecedentes que tenemos. Yo he de decir... Yo he de decir que tengo una foto con Putin. La descubrí el otro día. La puede decir... La puedo confirmar el minero en el chat. No, no, la tengo. Tengo una foto con Putin. Lo que entré en un álbum el otro día. Pero aún calvo. Yo estoy de pequeña. No, 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 no. No, 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 no. Eso puede ser. Ah, eso puede ser. No, 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 no. Eso puede ser. Eso puede ser. Y, coño, yo ya me la hice con ese presagio de que iba a empezar una guerra y iba a acabar una guerra. Yo creo que esto se acaba. Porque ya está envenenando a gente. Vladimir Putin. Sí, sí. Le ha metido un bombón. Vosotros es que os tomáis muy en serio estos temas. A mí es que, vamos, yo creo que afectan directamente a mi vida, mi opinión. Hombre, nos han cambiado los costes de las cosas. Eso sí es verdad. Sí, sí, pero... Bueno, que los costes ya estaban subiendo antes. Que no hacemos... Sí, que no hacemos nada tampoco hablando. O sea, nadie va a... Igual vemos al... Pero ¿sabes de qué sí hacemos hablando? De despertar las mentes de esta gente. De Will Smith, que eso siempre da. ¿Ves? Pero ¿habéis visto cómo es esta ansiedad? No, ahora lo digo. Ah, vale. Hostia, perdón. Es que yo pensaba que se acababa el mundo por eso. Me habías acojonado. No, primero. ¿Por qué se habla tanto de Will Smith y no se habla del chiste? ¿Qué te pareció el chiste? ¿Te pareció gracioso? El chiste me parece humor. ¿Te parece humor? Me parece humor. Y me parece... Y me parece es más. ¿Me lo puedes contar? Es que no me... Ahora, bueno, voy a explicar lo primero y luego tengo mi opinión. Gala de los Oscars. Un presentador que siempre se dedica a personalizar un poco las bromas con cada uno. En todos los lados. En los Goya también. Dani Rovira en los Goya. Llamó al... En los Goya a Dani Rovira a Almodóvar le llamó señora. O sea, a Almodóvar el pelo que tiene así, que es gordete. Le llamó señora. Señora mayor. En esos sitios, la gente siempre hace bromas personalizadas. Minutos antes en los Oscars, a Pedro López Cruz y a Javier Bardem, que son... Sí, era la misma broma. No minutos. No, no. 15 segundos antes. Les dijo... Bardem, hoy vas a perder dos veces, ¿eh? Porque si ganas el Oscar y tu mujer no lo gana, pierdes. Porque te va a montar un pollo en casa o lo que sea. Eso fue importante. Y dices, si lo pierdes con el Oscar, pues te jodes y lo pierdes o algo así. Y se rieron, tal. Y el caso es que... Y justo después... A Will Smith le hizo una broma. Bueno. Hizo una broma y continuadamente... Y seguidamente hizo otra broma con su mujer, diciendo que podía hacer la segunda parte de la Teniente O'Neill, que es un personaje que está calvo. Es una chica que está calva. Y ella tiene un problema de alopecia. Bueno, no... Bueno, ella se rapa. Pero tiene alopecia avanzada. No es enfermo. No llega problema de salud. Una cosa. Si llego a estar casado y se hace un chiste a mi mujer, haría lo que Will Smith hizo. Pegarle un puñetazo. ¿Tú le pegas? Pero ahí en medio. Vamos a ver. Estás en los Oscars. Ah, vale. ¿Qué le pego? Por de cámara. No, le haces. Le haces... Te pones ahí y dices... Claro, claro. Esto no y ya está. A ver. Si es verdad que le podrías haber dicho algo como... ¿Te puedes callar la puta boca en vez de...? Aparte le dijo eso. Aparte le dijo... Claro. No pongas el nombre de... No pongas el nombre en tu puta boca. No, es que vamos... Yo no... ¿Qué opináis, chat? ¿Te parece humor? Yo estoy completamente a favor del humor, tío. Yo sinceramente... ¿Me parece humor? No me hubiera dicho otra cosa. Tampoco pegarle... No me parece... No me parece un buen humor. No me parece un buen humor. Pero no... Nada justifica... A no ser de amenaza a SuperTan. Pero... Nada de humor justifica que te metes... Miner está... Miner está en contra de Will Smith. Es humor negro. Es humor negro. De negro... Sí. Hay que reírse de eso. Es humor negro, yo qué sé. Pero es que tal... Lo que me refiero es... Tío. Es una broma mal hecha. Y se queda todo el teatro en silencio... Mira, yo estoy con Gorky. Yo creo que tú también, por lo que has dicho. Ni el chiste ni la ración fueron buenas. Yo creo que ese es el esfuerzo. O sea, yo creo que el chiste sobra. No es un buen chiste. No hace gracia. No hace más gracia el de Javier Bardem. Como se parece que ha aprovechado los de estar nominados. Pero sí sí hace más gracia. Claro. Mira. Alex es Tim Will Smith, eh. Nunca te vi en nada a Tim Will. Pero vamos a ver. Que estás en la gala de los Oscars, bro. Que estás... Estás en un punto en el que... Deja de darle vueltas. Está bien lo que hizo Will Smith. No. No. Estás dando un ejemplo de que si yo estoy en un colegio... Pero a ver. Han humillado... Han humillado a la mujer de Will Smith. Bueno, pero es que es una relación muy rara. Pero que responda a ella. Pero que responda a ella. Es que tiene... ¿Y qué responsabilidad tiene Will Smith de ir a pegar? ¿Y qué necesidad? La han humillado verbalmente. Responde con otra humillación verbal. Ya está. Si quieres. Que me parece descabellado también. Está muy bien. Pero Will Smith no lo hubiera pegado si no hubiera dicho eso. Una barbaridad. Es que es una barbaridad. Y si no se hubiera metido igual 7 kilos de coca también antes. Que de eso... Que de eso... Que de eso habla poca gente. Que de eso habla poca gente. Pero hay mucha gente en el show de Jimmy Fallon este... Que conoce todo el mundo. Donde fue Ursula Corber y todos estos. Mucha gente ha dicho que están galas y fiestas de los Oscars. Y han dicho que en las previas. Durante la gala y durante las fiestas. Hay más gente pasando bandejas con coca. Que con carapés. Así que... Eso no pasa en la gala... Eso no pasa en la gala del Balón de Oro, ¿eh? No. No, no, no. El Balón de Oro hacen test. Hablando del Balón de Oro. Que esto igual la gente no se acuerda. Para la semana que viene Daniel. Tiene que venir con todos los Balones de Oro. No. No, con los campeones de... Pero va a ser la siguiente. Con los campeones de... De la Fórmula 1 más sabidos. ¿Has empezado? Sí, nada. A ver, no he empezado a apoyármelo. Pero ya recuerdas algo. Sí, no, no. Los tengo. Los tengo Fangio. Tengo por ahí a Fittipaldi. Creo que se alterna con un serbio. Es Fittipaldi, un serbio, Fittipaldi, un serbio. Luego tengo al principio los Hamiltons. Luego los Sumakers. El Sumakers. Los Vente. El Raikkonen. Un Raikkonen por ahí perdido, me acuerdo. Los Dos del Nano. Tengo una estructura ya en la cabeza. Ya... La historia, la del Mundial es el Raikkonen, pero esto no es un programa de Fórmula. Continuamos. Esto... Vamos a enlazarlo también con Alvarito. A ver qué opinas. Bien, mío, eh. Llevo un rato caño. No te he echado la peta. Perdón, Alvarito. Es el formato. Es el formato. Del talk show. No. Sí, está bien, está bien, pero ya sabéis que yo no soy un chico muy... Pues sí, a mí me gusta opinar de eso. Vale, ya. Es normal. Evito esas opiniones. No me quieres, les doy otro tipo de opiniones. Se ha aprobado una nueva reforma para la ESO. Ojo, solo la ESO. La ESO educativa total. A ver. Coméntame. Ya han salido las siguientes cosas. A ver. Para repetir... O sea, para empezar puedes pasar con todas las asignaturas suspensas. No hay límites suspensos para pasar de ahí. Y para repetir lo tienen que decidir entre los profesores y el año que viene tener como un plan personalizado para cada alumno que ha repetido e ir revisándolo periódicamente. Cosa que... Es decir, ¿qué significa eso? Un trabajador promedio pasa de todos esos rollos y... ¿Por qué le van a instalar burocracia? Vale. Yo hago una pregunta. Yo hago una pregunta. Un segundo. ¿Y eso por qué se hace? ¿Por qué se hace? Para que la gente lo repita. ¿Pero y por qué se hace eso? Pues pregúntaselo a los que han hecho. Yo sinceramente es para que seamos una... Una cosa. Una cosa influenciable. ¡Una cosa influenciable! No, más gilipollas. Es que es mi opinión. A mí me toca mucho las botas. Que seamos los bobos. Y creo que cada vez más. Y con estas cosas... Vete a estudiar a Estados Unidos. Mira, mira. Como dice Serto Mayner. Para que la gente no opine y tire pa'lante. Bueno, eso es verdad. Eso es verdad. Vamos. Que le lleven a picar a una mina. Han pasado... También el decreto este dice más cosas. Que por cierto, lo han aprobado por decreto. Que eso significa que no necesita el apoyo el resto de partidos. Que lo ha aprobado el gobierno porque le sale el apoyo. A tomar por culo la filosofía en el colegio. También. No hay filosofía en la ESO. ¿A ti que te gusta tanto? No. Bueno, no le gusta. No le gusta la asignatura de filosofía. Le gusta. Pero igual si no hubiera tenido al barito nunca filosofía en su vida, no se hubiera planteado algunas cosas. Yo he sido antes filósofo que antes de bachillerato. A mí ya en cuarto me metí... Ya te planteamos. En cuarto me metí por filosofía... No, no. Pero no me metí por filosofía porque no me gustaba la profesora. Era Miriam. ¿Qué más cosas también? La historia. Soy un minero. Ya no se va a dar con orden cronológico. ¿Qué te parece? Un sinsentido. O sea, que la historia, no sé de cronológicamente, me parece una putísima locura. ¿Cómo se va a dar? Porque tú las cosas. Porque tú, una edad media, la sociedad de una edad media, se entiende a partir de una evolución de una sociedad antigua, de cómo empezaron los primeros procesos, de cómo empieza la lectura, de cómo evoluciona el derecho romano, papá, 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 papá. ¿Y por dónde se va a empezar ahora? Pues como... No, pues la educación es competencia de las comunidades autónomas, cada comunidad autónoma por donde salga de los huevos. Básicamente. Pero yo lo haría cronológicamente de todas maneras, tío, no jodas. Pues a ver, sobre esto no opino porque es que no influencia en nada lo que diga en lo que va a pasar. A ver.